La gente que pasea, no es así, vamos, todas las manos así, 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 porque presentamos a él, el creador de la educación Marilyn, el creador del suceso del momento. Un, dos, tres, va, mi amigo Lechuga, el grito de las pibas maneras. Un, dos, tres, va, mi amigo Lechuga, el grito de las pibas maneras. Y la manita así, así, y tres, otra vez, que, 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 vamos, a darle lechuga, 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 para vos, para vos. Y la manita así, 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 y tres, otra vez, que, 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 vamos, todas las manos así, como cantan la canción y dicen, oh, la unidad de antes, te, 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 te. Con amor, mi alma, mi vida Hasta el corazón y dice Nos contamos ese Dios Sólo sé que me enamoré Esa mirada pudo más Y me ha robado el corazón Derry, Derry, y tú me enamoraste Derry, Derry, y cómo te gustaste Te doy, te doy, amor Y la marito viene ahí Derry, Derry, y tú me enamoraste Derry, Derry, y cómo me gustaste Te doy, te doy, amor Te entrego todos Mi corazón Los aplausos Son para todos ustedes Muchas gracias Por tanto cariño Muchas gracias por el respeto siempre A todo el país, a todas las chicas presentes Un temita de tu lado 15 días que empieza Así nomás Sin te vía más ¡Eh! ¡Eso es para mí! Y la marita se está así ¡Es la marita de mamá! ¡No morir se le chula! Ella no sabe qué Si me va a comer Yo la veo muy confundida Y la manita de mamá Y la manita viene ahí Más ahí Los hinchas de Rivel Y la manita viene ahí Más ahí Los hinchas de boca Un, dos, tres Las palmas Se cerró en su cuarto Se escucho escuchando Se la ve nerviosa todo el día Soy la ropa Y la manita de mamá Bayando su pancita Para ver si le robo una sonrilla Y la manita viene arriba Soy la chica Me he convertido en un problema Para la pasita de mamá Y Chúa dice Quiero que sepas Que te amo mucho mucho Y pase lo que pase No quiero ver Y dice No quiero juguerte No quiero vacunar Yo digo que quiero estar Y la manito viene arriba Haciendo así Y no quiero chuperte Te encontraré bien No traje problemas Escúchame Y como dice Mamá No olvidé decirte Que estás esperando un parón Y la manito viene arriba, viene arriba Esta noche en Entre Ríos Y todos juntos le decimos ¡Un parón! Yo quiero ver Las palmas arriba Yo quiero ver Las palmas viene arriba Yo quiero ver Las palmas viene arriba Yo quiero ver Las palmas 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 arriba Ya me cansé Me cansé Me cansé Voy a matarme a tu casa Y hablaré con tu madre Que me cansé Que me cansé Que tu carita tan bonita Que me hace delirar Y también me Me saldremos a pasear Hablací, dame a la vuelta Siéntame en mi casa Y ahí sentado Discutar mis oración Que entre comillas pondré Nombre de los dos Y que puedo hacer Si la quiero Si cuando ella está a mi lado Mas me quedo enamorado Y no lo puedo evitar Deja de pensar eso Si tan soltas Con un beso De mi no quiero nada Nada, nada Dice Me tiene Reino con enamorado Por su amor Vivo flachando Que nunca me deje de querer Pasión Todas las manitas vienen arriba Más arriba Todas las manitas vienen arriba Más arriba Porque me tiene Reino con enamorado Por su amor Vivo flachando Que nunca me deje de querer Que nunca me deje de querer Yo quiero ver Las palmas arriba Yo quiero ver Las palmas arriba Nunca pensé que era así Nada, nada Dice De ver llegar un ser divino Que me ha robado el corazón Que me gusta cuando Yo Dice Cuando tú te vas Y como dice Porque me gusta estar contigo Darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar Acuadar su día con vos Para eso Para que nunca me deje de querer Y regalarte herrón Y dice No hay distancia de ganar Para que Y lo ves Más arriba Y lo dice No hay distancia de ganar Y lo decimos Más arriba Y lo decimos Me enamoré ¡Y qué, qué, qué! ¡Altenso, canso, canso, canso! Muchas gracias por haberla en el ex Me enamoré ¡Y qué, qué, qué! A todas las chicas presentes, ahí abajo A todas las muchachadas Están volando Y bueno, con esta canción quería decirte Con mucho que te amo Muchas gracias por dar la alegría a mi vida Y ojalá que nunca los peleemos ¡Cansión! ¡Vamos Damian! ¡Bien! Y levanten la mano como levanto yo, levanten la mano como levanto yo Porque eso es, la banda de lechuga, lechuga, lechuga Para vos, para vos El grito de todas las mujeres Puntas, pero muchas gracias Y los aplausos La banda de lechuga, abriendo en el programa, vivo los dos Arriba, 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 arriba Muchas gracias por tanto cariño, de verdad A Cosullo y Gonzalo, muchas gracias Pepe por tanta confianza A todo el país, a todos los fanáticos de la banda de lechuga A Agrupación Marini, tú en el teatro Muchas gracias, de verdad Como ayer un temita que llegó al corazón de todos Para todas las mamis solteras Que tiene un bebé en la pancita Y piensan, y piensan, y piensan 15 días y empieza así nomás Sin temer más Que no estoy aquí En la pancita de mamá Que ella no sabe bien Si me va a temer Yo la veo muy confundida No se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada Con la pancita Con la pancita Muy bien Con la pancita Muchas gracias Para vestir el robo con una sondita Mándale cumbia nomás Dice, dice Me he convertido en un progenal Para la pancita Para la pancita de mamá Quiero que sepas Que te amo mucho, mucho Y pase lo que pase, pase No quiero estar Dice No quiero un juguete No quiero una puta Lo único que quiero es ser la madre Si no quiero un juguete No importaré bien No traer problemas Escúchame bien ¿Y cómo dices? Mamá Me olvidé decirte Que estás esperando un balón Mira marito Viene aquí, venga, venga Muchas gracias Esto dice Un balón Y el que no se palmas A la cuenta de tres No le guste la cumbia Un, dos, tres La bala Otra vez ¿Qué, qué, qué? ¡Sala de Chuba, 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 Chuba! ¡Para dos, para dos! ¡Llegamos la chuba! José Luis González Muchas preguntas, muchas gracias Dictito Producciones dice Y los manitos Viene arriba, arriba, arriba Suena, suena Línea rica Así la va Carita blanca Y la manito de nadie Ojos azules Una princesita Que tiene mucho que crecer ¡Que canten las pibas! La niña rica Muchas gracias Inocente caben Y no se imaginaba De lo que le iba a suceder Mira, manito, viene arriba, arriba, arriba Yo quiero ver Las palmas arriba Yo quiero ver Las palmas arriba Y dice Y sale en su casa Y sale en su casa La compañera Y va Pero alguien le sigue el caso Desde hace una semana Y para la que me da aceleró Un coche blanco que se cruzó Abre la puerta de adelante Con un tiro de brazos La subió El coche nuevamente aceleró La niña hoy no entiende nada Solo ahí está muy asustada Y como dice Me taparon la boca Con un barretón Me taparon No se concorda De celos Se han llamado a su casa Porque la niña hoy Y la manita Siente así Han secuestrado una niña Dime que tiene que ver Arriba, dale, dale, mira